Pasamos al puro controlado, cobran 31, 40, 62, 40, 80, ya 0, 99, cobran 31, señores, 3, cobran su tribo excepcional, usted le dice a Rafael Leplata que va en 4 Blancán, o de a 1, de a 2 o de a 3, como ustedes quieran, repito, de a 1, de a 2, de a 3, como ustedes quieran, apedite a los Blancán que va en 4 Blancán, alguno quiere hacer una oferta obligada a los 13, él lo dice, 40 por 3, ajá, esto funciona así, usted le va a hacer una cuenta, si me arranco, pues el por 1, 2 o la 3, 50 por 1, no, 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 estoy desde atrás, estoy con quien quieran, 50 mil pesos, si voy vendiendo de agua, de turn 9, 50 mil pesos, dice y va, 50 mil pesos, 50, 50, 50 mil pesos, 50, 50 mil pesos, 50, 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 52, 54, 56, 58, 60, 62, 60 mil horas, 60 mil horas, 60 mil dos, 60 mil pesos, y el 99, sacamos dos, 45, vamos a venderte a los que quieran, 45 mil pesos, 5, 5, 5, 5, 5 ahora, 45 mil pesos, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 40, estoy con Guillermo Campo Amor, sí señor, oferta, 47, 47, 57, 50, 52, 50 mil horas, 50 mil pesos, 50 mil pesos, o menos, 50 mil pesos, 50 mil pesos, Cristiano Campo Amor, 40, 62, 40 por 1, 40 mil pesos, no se lleva, 40 mil pesos, 40, 40, vamos, 40 mil pesos, 40, 40, 2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47. ¿No hay más? ¿Ocho dejo Santa Rosa? No, 47 a 2 47 y 4 50 por 1 Nadie Tenía 42 para tú Meñado los 3 42, 44 46 48 8, 50 49 9, 50 51 50, me peso 50 ahora 50, me peso 50 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 61 61 61 61 61 61 mil pesos ¿Quién es? Los 3 Muchísimas gracias 40, 40, 40, 40, 40, 40 ahora 40 mil pesos 40, 40, 40, 40 60, 40, 40, 40, 45 Continámonos los 2 41, 42, 42 tantos, 43, 44 tantos, 45, 46, 47, 48, 49, 48, 41, 49, 48, 49, 40, 40, 49, 49, 49, 50, 51, 51, 52, 51, 51, 51, 51 criticize ¿Con quién estás? Estoy con el señor Enrique Vélez. 52 atrás, ¿entendés Jorge? No, 51, 52, 51, ¿qué se supone? Enrique Vélez.